de la Secretaría de Seguridad y Justicia inicia la ley seca y estaremos acompañando a la policía en verificar que los establecimientos con actividad de venta y consumo de licor cesen esa actividad para darle garantías de seguridad y convivencia en el marco del testamento electoral. Esta medida de ley seca estará hasta el próximo lunes 30 a las 6 de la mañana. También se prohíbe el transporte de escombros que puedan obstaculizar las vías. Tampoco se podrá transportar gas o artículos inflamables que puedan poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Además, este miércoles se instaurará el puesto de mando unificado. Garantizar que el proceso electoral del próximo domingo se desarrolle sin ningún contratiempo en nuestro territorio. Para evitar dichos contratiempos, la alcaldía ha dispuesto de 500 funcionarios para trabajar por la seguridad de los caleños. Además, la policía pondrá en disposición 13.400 uniformados. En toda la área metropolitana son 300 puestos de votación que, debidamente coordinados con el Ejército Nacional, vamos a dar cubrimiento a todos ellos, tanto en la parte urbana como en la parte rural. La policía, lo que es Cali, Ciudad Cali, capital, son 190 puestos, los cuales van a tener alrededor de 3.400 hombres de cubrimiento total en los puestos de votación. El secretario encargado de Seguridad y Justicia, Jimmy Durangue, hace el llamado a la comunidad para que no caiga en las noticias falsas. Tenemos también un plan de comunicaciones para evitar fake news, noticias falsas, noticias que puedan alterar el orden público. Vamos a estar con todo nuestro dispositivo de comunicaciones informándole a la ciudadanía cómo acontecen las elecciones.